ese modo de andar, ese look cha cha cha, casi casi vulgar, y esas cejas. Me sentí castigar, y te dije, sí, sí, por tu forma de amar, tan salvaje. Hay un ángel en tu mirada, un inquietante tabú. Nena, luna serena, todo es posible menos tú. Tú, nena, ámbar y arena, boca insaciable, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. No he podido escapar de ese aquí, ese allá. Me dejé dominar poco a poco. Quiere mi compasión, y dime, sí, sí, una vez y otra más, qué locura. Hay un ángel en tu mirada, ese que sabes, solo tú, solo tú, lo sabes. Nena, luna serena, todo es posible menos tú. Nena, de ámbar y arena, boca insaciable, solo tú. Solo tú, solo tú, solo tú. Quiere mi compasión, y dime, sí, 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 una vez y otra más, qué locura. Hay un ángel en tu mirada, ese que sabes, solo tú, solo tú. Nena, deja de llorar, deja ya de llorar.